¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy quise darle la bienvenida al otoño con este look como bronzy, pero con un pop de color. Espero que la calidad de este video sea lo suficientemente buena. La grabé con mi celular. Mi cámara sigue en el doctor. Ok, vamos a empezar con esta hermosa paletita Peachy Pinks de BYS. Y voy a tomar este color como doradito para que sea mi base del párpado móvil. Después voy a tomar este rojito para empezar a hacer como la transición y definir más o menos a dónde quiero llevar este look. Empecé en la esquina externa de mi ojo, pasando por toda la cuenca y después decidí alargarlo un poquito, hacerlo como picudito. Ok, ahora con el cafecito vamos a dar un poquito de intensidad, igual, iniciando con la parte externa del ojo y pasando por toda la cuenca. Aquí sí fue así como muchas pasaditas porque el rojo estaba muy potente a comparación del café. Después tomamos este copercito broncecito y lo aplicamos en todo el párpado móvil. Difuminamos muy bien. Aquí como que ya me empezó a dar alguito mi picudito, mi sombra picudita y empecé a difuminar todo parejo. Ahora, con este hermosísimo glitter de ferlet que es en el tono gold sugar, lo tomé con mi dedito y lo apliqué directamente en el párpado. En todo el párpado. Estos no necesitan pegamento, entonces literal con mi dedito y listo. Eliminé el exceso de glitter o glitter que estaba como muy fuera de lugar. Después hicimos un delineado. Este es Maybelline Eye Studio Black is Black. Y pues nada, un delineado de gatito normal. Ahora, con esta sombrita de Novo, que es la 04, no se alcanza a ver muy bien en la imagen, pero es la 04. Es como doradita, verdecita. Voy a aplicar un poquito en mi lagrimal. Y dije, qué cool está. Y si aplicamos en nuestro delineado, entonces apliqué un poquito en mi delineado también. Muy bien. Y ahora, ¿qué sigues? Pestañas. ¡Bam! Ya nos pusimos pestañitas y vamos a pasar con la parte inferior del ojo. Con esta tinta line de Bisú, que es el número 14, también es verdecito. Maquillé toda la línea de agua y un poquito por fuera también. Entonces lo tomé con una brochita angular pequeñita. Y difuminé muy bien la parte inferior de mis pestañas, pero ya por fuera. Y después esto lo difuminé un poquito con la sombra café de la paletita Peachy Pinks. Solo un poquito, que no se viera como muy marcado. Eliminamos el exceso de fallout que tuviéramos en el rostro. Y terminamos con un labial rojo. Rojo, muy rojo. Este es el tono amante de Kegel Javive. Desconozco si sigue existiendo, pero yo lo sigo teniendo en mi bolsita de maquillaje. Y listo. Este es el look de hoy. Realmente es algo muy sencillo, rápido, como todos mis looks. Pero me gustaron mucho los tonos, oigan. Y este labial rojo me empoderó bastante. Espero que les haya gustado. No olviden darle un like y seguirme en todas mis redes sociales, como Liz Guajardo en mi web. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.